¿Estás harto de capturar imágenes aburridas de tu ciudad que no hacen justicia a su belleza? ¿No consigues ninguna foto que merezca la pena? En este vídeo vas a aprender a jugar con la luz, composición y perspectiva para crear fotos que realmente impacten. Tus fotografías van a subir al siguiente nivel y además te enseñaré una forma de componer tus fotos para que queden espectaculares. Intro y empezamos. Antes de empezar, hemos de tener claro qué hace que una foto pueda considerarse buena o mala. Es algo subjetivo, pero creo que estaremos todos de acuerdo que las fotos buenas son aquellas que logran transmitir una historia, una emoción o una idea de manera efectiva, capturar la atención del espectador y llevarlo a reflexionar o incluso a emocionarse. En cambio, una foto se considera mala cuando carece de los elementos que la hacen interesante o significativa. No logra transmitir nada al espectador y carece de una historia. Cuando acabes de ver este vídeo, tendrás claro qué has de hacer para conseguir fotos buenas de tu ciudad y también muchos ejemplos para practicar. He estado unos días visitando un par de ciudades en Alemania y aplicando todo lo que os voy a enseñar. Espero que os guste el resultado. Si estás pensando que en tu ciudad no hay nada interesante, el primer consejo que voy a dar te va a ir muy bien. Busca en el interior. Y no me refiero a hacer introspección ni que busques dentro de ti para conseguir buenas fotos. Me refiero a buscar en el interior de edificios, museos, bibliotecas, mercados, etc. En estos lugares puedes encontrar auténticas maravillas escondidas, como esta escalera de caracol. Veamos la foto. ¿Qué os parece? Las líneas curvas de las escaleras aportan una sensación de armonía. Pero falla algo. Un detalle que para mí estropea la foto. No acaba de cumplir con la proporción áurea. La proporción áurea es un concepto matemático que se encuentra presente en la naturaleza y en el arte. Se representa a través del número 1,1618 y la secuencia de Fibonacci, una serie en la que cada número es la suma de los dos anteriores. Estos dos elementos se combinan para formar estructuras o patrones en la naturaleza, como las caracolas, los pétalos de una flor, en la fruta, en el universo e incluso en el cuerpo humano. Fíjate en la forma que tienen nuestras orejas. Refleja un equilibrio estético y funcional que da como resultado formas visualmente atractivas y en armonía. Lo mismo pasa en la fotografía. Con la proporción áurea como regla de composición, podemos generar imágenes que transmitan una sensación de belleza y equilibrio. Volvamos a la foto de antes. Hagamos un experimento. Vamos a ver cómo nuestra mente prefiere la armonía y belleza que nos aporta la proporción áurea. Ahora que ya has visto detalladamente esta fotografía, pasamos a la otra. Fíjate en esta foto. ¿Notas la diferencia? Tal vez es un detalle, pero lo cambien todo. Es inevitable seguir con la mirada hasta el final de la escalera. Sin duda, me quedo con esta. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta foto. ¿Has visto el detalle que la hace tan diferente una de la otra? Cuando te encuentres con unas escaleras interesantes, te recomiendo que siempre mires las dos perspectivas. Desde el primer piso hacia arriba o plano nadir y desde el último piso hacia abajo o plano cenital. Te puede llevar una grata sorpresa. Esto es lo que me encontré. Una imagen totalmente diferente a la anterior. Casi no se identifica que sean unas escaleras. De nuevo, las líneas en espiral guían al espectador hasta el centro de la composición. ¿Qué os transmite esta foto? Esta es la versión del mismo lugar realizada con el móvil. Opté por dejar el centro de las escaleras en la regla de los tercios. ¿Cuál os gusta más? También puedes visitar otros lugares que tengan algo que los haga interesantes. En este caso, la iluminación y cómo estaba diseñada esta biblioteca me dejaron con la boca abierta. Solo tenía que tener paciencia y esperar el momento adecuado para disparar. Aunque, normalmente, la primera foto no es la buena. Fijaos en esta captura. El lugar pide a gritos buscar simetrías para crear una sensación de orden para después romperlo con algún elemento diferente. Sin saber nada de fotografía, sentimos que algo falla en esta composición. Ahora veamos esta foto realizada justo en el centro de la biblioteca. ¿A que tenéis una sensación diferente? Las diagonales dan profundidad y nos llevan a la mujer que van dando con un libro en la mano que a su vez nos sirve para dar escala al lugar. La fotografía es una breve complicidad entre la previsión y el azar. Esta cita de John Stuart Mill encaja perfectamente con el ejemplo que os voy a enseñar ahora. Se trata de observar y aprovechar los momentos. Parece que esta persona le está diciendo a la otra que se coloque donde estaba para hacerle la foto. Es mi momento. Esta es la foto. Aproveché el fantástico lugar donde se había colocado. Las diagonales de abajo enmarcan la escena, mientras que las diagonales superiores nos llevan al protagonista. Además, al avanzar unos pasos conseguí esconder a la mujer que daba las señas. Por cierto, si quieres viajar con nosotros a sitios increíbles como Lofoten, Islandia o Islas Feroe, y además aprender fotografía, mira el enlace en la descripción del vídeo. ¡Te esperamos! Salimos de la biblioteca de Stuttgart y nos vamos al Museo de Arte Moderno de Frankfurt. Un lugar con mucho potencial para conseguir fotos impactantes. En este caso, tuve que posar porque después de esperar mucho rato, nadie aparecía justo donde quería. No siempre la suerte nos sonríe. Este es el resultado. En esta fotografía he utilizado tres reglas de composición para enfatizar más al sujeto principal. En primer lugar, he marcado al protagonista varias veces con la estructura de los balcones. También he utilizado el punto de fuga para guiar la mirada del espectador. Por último, he compuesto por contraste, buscando resaltar la diferencia de color entre el sujeto principal y el resto de la escena. La composición por contraste es la técnica que se utiliza para resaltar diferencias entre elementos de la imagen. Puede ser en términos de color, luces y sombras, textura, forma o tamaño. Es una herramienta efectiva para guiar la mirada del espectador y agregar más fuerza a la captura. Este tipo de composición es muy útil en fotografía minimalista. Más adelante os enseño una foto de este museo que parece una película de ciencia ficción. Vamos con el segundo consejo. Mira hacia arriba. Si estás en una ciudad y tiene edificios altos, aprovecha esta oportunidad. Cuando llegamos a Frankfurt me encontré con un regalo a la vista. Algo que me encanta y que cambia completamente la imagen de la ciudad. La niebla. Ahora os enseño unos ejemplos. Enmarcar no solo lo puedes hacer en interiores. Es una técnica que sirve en todas partes. Como en el caso de este edificio. Al llegar a la entrada principal me encontré con esta estructura. Ideal que funciona perfectamente como marco. Fijaos en la foto. De nuevo he utilizado tres reglas de composición. He marcado el edificio dentro de la estructura. Y a su vez he buscado una simetría perfecta. Por último recorté la imagen para que las líneas salgan desde las dos esquinas inferiores. Y apunten al elemento principal. A lo largo del vídeo veréis como busco componer con simetrías. Me gusta la sensación de calma y paz visual que transmiten este tipo de fotografías. Cuando vi este edificio tenía muy claro lo que quería hacer. Un tipo de edición que tiene tantos adeptos como detractores. Para mí es una forma más de expresar y plasmar la idea del fotógrafo. Esta es la foto. Realicé una larga exposición para conseguir el efecto de las nubes en movimiento. Aunque a la vez niebla se aprecia poco. De nuevo he buscado la simetría y enmarcar el protagonista utilizando la curva del edificio bajo. ¿Qué os parece? Este tipo de edición se llama Fine Art. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo conseguir este efecto en vuestras fotos. Dejadme un comentario con la palabra Fine Art. Recordemos que hay que mirar hacia arriba para buscar perspectivas que no sean habituales. O conjuntos de edificios interesantes para fotografiar. Fijaos en esta foto. La niebla difumina la parte alta de los edificios. Al estar en la fotografía en blanco y negro destaca más las diferentes texturas y detalles. De nuevo hemos utilizado el punto de fuga natural que nos ofrece un gran angular. ¿Cuál de las dos fotos os gusta más? Las dos tienen una edición estilo Fine Art. A veces para decidirme me funciona responderme a mí mismo qué foto colgaría en mi casa. Espero vuestros comentarios. Y esto me lleva al tercer consejo. Busca texturas. Puedes buscarlas en interiores o exteriores. Pero hay algo muy importante que has de tener en cuenta. Veamos unos ejemplos y así lo entenderás mejor. Dando un paseo por el centro de Frankfurt me encontré con esta pared. Puede que a simple vista no tenga nada especial si no fuera por esta luz de emergencia que lo cambia todo. Aquí tenéis la foto. La luz rompe con el patrón de las líneas del edificio provocando que sea lo primero en lo que se fije el espectador. De nuevo he buscado la simetría en la composición. Las composiciones simétricas aportan equilibrio visual y armonía. Además transmiten la sensación de orden y perfección estética que siempre resulta atractiva. Personalmente creo que en muchos casos resalta la belleza de una escena. Veamos la misma foto pero cambiando de lugar la luz de emergencia. Ahora está colocada en la regla de los tercios. La sensación es muy diferente a la anterior captura. Os muestro las dos fotos, el mismo lugar, la misma luz, la misma edición, pero transmiten sensaciones diferentes. Fijaos en la importancia que tiene la composición. Volvamos al museo del inicio del vídeo. Solo hacía falta mirar hacia el techo para ver algo único. Incluso cuesta saber lo que es a simple vista. Aquí tenéis la foto. Una vez más la simetría ayuda a enfatizar la belleza de la estructura. A primera vista es un poco difícil entender qué estamos viendo. Eso provoca que el espectador dedique algo más de tiempo a entender la fotografía. Salgamos a la calle otra vez a disfrutar de la niebla y a buscar nuevas texturas en los edificios. En esta foto hemos unido tres texturas de tres edificios diferentes. También jugamos con diferentes líneas curvas o rectas para resaltar el contraste entre los tres bloques. ¿Cuál es mi foto preferida? Una que voy a hacer mañana. Esta cita me parece una muy buena forma de entender la fotografía. Hay que disfrutar el camino, adaptarse, no rendirse jamás e intentar aprender siempre. Espero que nos dejéis acompañaros en este viaje tan especial. Cuidaos mucho. Nos vemos muy pronto.